Ya, entonces Jennifer López es tu amor platónico afuera. Y aquí en el Perú. Yasmin Pinedo. ¿Yo? ¿De verdad? Pero no me engañes, pues. ¿Qué va a decir la gente? No me engañes tampoco para la entrevista. Ya, ok. Ya, 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 ok, ok. No, soy amable, soy amable. Sí, sí, sí. Soy divertida también. Generosa, generosa. Ok. Buena persona, linda, amable, siempre me has tratado increíble. Voy a llorar. ¿Para qué? La música de fondo. Aceptarlo. Que soy linda. Sí, linda persona, aparte. Soy divertida también. De verdad. Bueno, so sorry, chicas. A todas las fans de Jefferson for Fan, yo soy su amor platónico. Qué linda esta foto. Sí, con mi mamita hermosa. Qué bonito es lo que hacen nuestras mamás por nosotros, ¿no? Sí, de verdad que sí. Pero también qué bonito es lo que hacen los papás por sus hijos, ¿no? Ya se viene el día del padre, ¿cómo la vas a pasar? Me imagino que con ellos, obviamente. Con mis hijos, con mi mamá. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? Porque a veces a mí me pasa, Poli, cuando yo veo a Kale, veo cositas mías, obviamente también cositas de ella, pero esas cositas mías me hacen sentir como tan orgullosa, tan bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de ellos?